Tenemos gran fogata, David está asando carne, no se vayan a quemar y voy a asar unos jitomates y una cebolla para hacer salsita. ¿Puedo hacer un... no creo que eso se va a poder mirar, ya están aguditas? ¿Puedo poner el pez en la cara? ¿Puedo poner el pez? Yo no, gracias. Yo máximo voy a comer tres. ¿Máximo? Sí, máximo. No mínimo, mínimo uno. ¿Y máximo? Los tres, pero lo normal van a ser como dos. Dania, Sobel, ¿quieren tortillas de harina? ¿O de maíz? Dania, ¿cuántos tacos quieres? ¡Vamos! ¡Vamos! Huele muy bien. ¿Le falta soja? Sabe como jamaica. ¿Sabe jamaica? Está muy rico. ¿A qué más sabe? Como agua fresca de... de canela. ¿De canela? Ajá. ¿Pero te gusta? Es una bebida que si la probaras la volverías a ordenar. Ajá. ¡Sorrento! ¿Te gusta? Sabe a la... a la... a la soda de jengibre. ¿Really? Ajá. ¿Enjoy my love? Pruébenla, pruébenla si pueden. ¿Qué? ¿La soda de jengibre? Ajá. No, no, no. Este. Después les voy a enseñar a hacer la... la bebida esta. Se llama Sorrento. Está súper rica. Entonces, bueno. Ya les estaré poniendo la receta en la cocina de Nacha. Oigan, Lidia hizo esta salsa de tomate, cebolla, cilantro... Y tomate. Tomate. No, perdón. Bueno, es... es cebolla y tomate asado. Y luego se... se muele en el mocajete. Bueno, que ustedes tengan. Y se mezcla con cilantro, limón y que más. Eh... El... el chile ese... Anahen. Anahen. Asado también. Y obviamente ya se le pone sal y pimienta al gusto. Y ajo. Y ajo. Y es una salsa que es muy común en Sonora. Yo lo aprendí. Mi mamá la... ajá. Mi mamá la hace y le queda sabrosísima. Y Lidia le gustó. Copió la receta y de vez en cuando la hace aquí también. Y esta fue una de esas veces. Lidia por acá está haciendo guacamole. Así como sexy. Guacamole. Y así es como se ve un taco sonorense. Tortilla de harina. Aguacate. Bueno, guacamole. Salsa asada. Carne asada. ¿Qué más pueden pedir en la vida? Llegó la hora de hacernos un manicure. Mi subconsciente me está tratando de decir algo que ando pesuñona. jajajajaja. Jajajajaja. Jajaja. Y no tengo cejas. ¿Por qué la vida me hace esto? Bueno, de modo Bestian así Bestia moriré Ok, me voy a hacer un mail La verdad es que ya traigo bastantes pielecitas Si me hago No, si, si me voy a hacer Es que iba a decir no, porque en unos días voy a poner La área de aquí de la cocina Este, básicamente Poner de eso Allá, arriba de este mueble Y del refrigeradorcito Que es para hielo Y luego cuando Pongo el grout Siempre se me hacen las manos Horribles Me quedan las manos así con todas las pielecitas Volando Entonces, no, si, si me lo voy a hacer Y ya eventualmente Me hago, me hago otro Cenamos tan rico Pero tan rico, que paso mi amor Quieres comer mas o ya Ya Uy, rechino muy feo la silla Bueno, yo voy a seguir viendo mi serie Que de verdad está buenisísima Y voy a Poner a remojar mi manita Ay, es una comodidad tan grande De verdad en la cocina Tener esa Esa llave que hace El agua caliente Vieron Ahorita casi instantáneamente Me vine ya a hacerme un manicure De verdad Ayuda muchísimo Busquen por todos lados Si pueden conseguirla Este, yo ya les dije Que la mía yo la conseguí Completamente nueva Dentro de la caja Si mal no recuerdo Pagué 50 dólares por ella Y me platicaba el hombre Que la habían sacado De una casa Que la persona Como que recién compró La casa Recién hecha Y no le gustó la pieza Y le pidió que la sacara Y como era contratista O no sé qué era él Este, la removió Y pues la vendió Y uff Yo en cuanto Y la vi Salgo corriendo por ella Se llama Ensign Creator Les voy a poner el link Aquí en la parte de abajo Le voy a decir a David Que se los ponga Por si no encuentran Ninguna en su área Créanme que vale Muchísimo la pena Con eso también Pongo a remojar Cada ratito Frijoles Este, pongo a remojar ¿Qué más pongo a remojar? Té Muchas, muchas cosas De verdad Ah, otra cosa Si tienen un traste Con así comida Que digamos Que lo dejaron Bastante rato Y lo dejan remojando Ahí Con agua caliente Pues al rato Ya vienen ustedes Y está Súper blandito Entonces bueno 100% recomendado Si es que lo pueden conseguir Viene Sammy ahorita ¿Qué me pediste? Mamá ¿Puedo tomar brocoli? Brocoli ¿Por qué? Viene Samuel Mamá Mañana podemos Comer brocoli Ser vegetariano ¿Quieres ser vegetariano? Ay, ¿qué quieres ser vegetariano? Ándale pues mi amor No quiero ver mi bebé No quiero ver mi bebé No quiero ver mi bebé Ok No le pegues a la mesa Porque se mueve la cámara Dania Es que dice Samuel No quiero que mi pancita Esté así como blandita Y luego la mugre de Dania Le dice Ah, Sammy Ya es demasiado tarde Qué mala Ya, a dormir Ya, no le doy Estoy preparando crema Y me encanta esta crema Esta crema Mi mamá la utiliza Y la verdad Es que desde que mi mamá la usa A mí me gusta mucho Entonces Estoy preparando crema ¿Y qué le estoy agregando? Le acabo de agregar El aceite este Que es castor oil Aceite de castor Creo que se llama Si no estoy mal Entonces le agregué aquí Y lo mezclé Hasta que lo incorporé Súper bien Esto me va a dejar Una crema Súper hidratante Aparte de eso Yo le voy a poner Aceites antibacteriales Que es de Rosemary Y yo eso lo puse aquí En este pomito Porque me gusta Que puedo utilizarlo Pues de gotero Entonces le voy a agregar 20 de cada gota Le voy a agregar 20 de rosemary Y la verdad es que Ya se me está acabando El otro que tengo acá Que es también Este Ah este ya se acabó Incluso Ah no Nunca lo usé ese Ah yo dije ¿Qué onda? Y ese es Uno de ellos es rosemary Uhhh ¿Cómo, cómo Este celular? Y el otro es Ahí está Ay, ¿cómo se llama? Este Dejenlo vuelo a ver si me acuerdo No me acuerdo Nada más Es que son antibacteriales Voy a agregar Yo los míos Yo los compré Dentro de Walmart Y pues ya Ya está de ustedes Donde lo quieran Comprar de ustedes Y así ya Lo vamos a mezclar A dejar todo bien Revuelto Y esto me encanta Revolver crema Normal con aceites La mayor parte del tiempo Utilizo nada más Aceites en la piel Pero la verdad Es que me dieron ganas Esta vez De agregarle Lo de la crema Y aparte que huele Bien rico esta crema Es esta Luberderm También lo compré En Walmart Pero si mal no estoy También las venden en Costco Pero la vez que traté de entrar Ya ven con todo eso Que está sucediendo ahorita La gente Guarda muchas cosas en casa Y resulta que Yo traté de conseguir esta La Luberderm La traté de conseguir en Costco Pero me decía Que estaban fuera de O sea que no había Out of stock Estaba fuera de De que se les acabó Pues no hay Entonces listo Y así Ya cuando yo quiero Utilizar crema Antes de dormir Después de salirme de bañar Este Nada más pues Agarro así Me Me la dejo caer en la mano Y si van a estar haciendo esto Lo que yo estoy haciendo Este con una cucharita No toquen la cuchara En el sentido de que No toquen la crema Directamente con las manos Porque si lo hacen Se les va Pues se les va a dañar Básicamente Se les va Pues a llenar de bacterias Entonces pues igual Listo Me encanta tener eso Aquí dentro del baño Y esta pues igual Ya saben nada más La abrí aquí Y Le abrí bastante Nada más que ahorita Lo corté que ya se me estaba Acabando Y ahora voy a ir ahorita Por la tinita Al A mi cuarto Porque ahora me voy a hacer Un pedicure Ya me corté las uñas De gavilán Que traía en los pies Pero si me voy a hacer De una vez El pedicure completo Así ya Voy a quedar bien linda De una vez Por todas Y oigan pues yo me voy a quedar Haciéndome el pedicure Voy a ir por mi silla Me gusta meterla aquí Dentro del Del baño Y enseguida voy a A traer mi silla Para hacer El pedicure que les digo Y me voy a despedir Si el eterno quiere Nos vemos mañana Se me olvidaba Oigan No les he enseñado Oigan ¿Saldrá así? Sí Sí salió Ya acuéstense ¿Qué quiere hacer? Oh Sammy Ve y llévala Es que No mi amor No les voy a enseñar Pero ahorita Samuel no me enseñes Estoy desnudo Lo que pasa es que Dicen que se encontró Una moneda mexicana Dinero mexicano Y lo tiene que devolver Lo tiene que Ya saben El Samuel tan ordenado Cargar eso Con una mano Sí está pesadito Está bultoso No pesado Ahí está Mi silla Ahora sí Como reina Voy por Se me había olvidado Eso es lo que les iba a decir Ya me iba a despedir ahorita Y me acordé Traigo la misma ropa de ayer Sí Me la quité ayer En la tarde noche Y ahorita dije Este Voy a grabar otra vez con ella Con la misma ropa Y eso es lo que les estaba diciendo No Les grabé El haul De lo que traje De las cosas Del grúo de peso Y les quiero decir algo Esta ropa Básicamente se quedó En el carro Hasta que pasaron Horas y horas Este Porque Pues Cuenta la leyenda Cuenta la leyenda Les voy a decir algo Porque ahorita Con todo esto Que está sucediendo Realmente Ya no se sabe La verdad Ni que es verdad Ni que es mentira De que No que el virus Vive tantas horas No que esto No que esto Ya saben O sea La verdad No se Entonces Yo les quiero decir Por precaución De igual modo Yo dejé Todas las cosas En el carro Haciendo un calor Afuera Y ya hace rato David me ayudó A traerlas Y pues Dejen les enseño Que fue lo que compré Les digo Que más que nada Encontré pura ropa Y Por todo lo que van a ver Pagué como Ocho dólares Y algo No recuerdo bien Oigan Con este vestido Ahorita acabo de pensar Que parezco Esas lagartijas Del desierto Que le hacen así Ya saben Cuáles Que tienen aquí Es que debe De ir aquí En los hombros Pero ay Me da flojera Y luego me lo acomodo Así Y noté Que parecía Esa lagartija Bueno La idea La lagartija Encontré Para Sammy Bastante ropita De verano Y son unos shorts Estos son De la marca Dice Russell So Uno Este Unos shorts De la marca Oshkosh Este para Sammy También Están un poquito Largos Ese Luego le encontré También Una camisita Para que ande Bien cómodo Aquí en casa Y todo esto Pues ya saben Se vira Al cuarto De lavado Ahorita Esta Esta si No las voy a lavar Lo que pasa Es que esta ropa Es para vender Entonces La tengo que dejar Tal y como viene Básicamente Lo que si voy a hacer Es que yo creo Que la voy a sacar Al sol No lo se Y esta Ayer noté Que traía Como pelitos De perro Así miren Aquí trae Este Aquí esta Trae como un No se si lo alcanzan A ver Como una fibrita Bien delgadita Ahí esta Ahí se ve Este Entonces Esta si la tengo Que pasar Un roller Para quitarle Toda esa pelusa Este Porque pues Obviamente No quiere Uno vender Nada así Este es de la marca Disney Pixar Dice Este Pues no se que será La marca Esa es Y esta completamente Nueva Y vean que es The toys are back Dice The toys are back in town Los juguetes Han regresado Al pueblo O a la ciudad Entonces Esta Y viene en una Bien grande Esta Dice XX XX G Ah pues XX XL Entonces Aquí esta Esta Grande La verdad Uy que bien Me quedaron las uñas Ahora no me las voy a pintar Después de esto Es esta Y todo esto Lo voy a empezar a poner En la cuenta De Poshmark Y también Creo que lo voy a poner En mi cuenta De ebay Pues porque también Tiene uno que ponerla En diferentes plataformas Así alcanzo una audiencia Más grande Estos pantalones Son de la marca Old Navy Boyfriend Straight Y estos Creo que me voy a quedar Yo con ellos Están como bien rotos Y me gusta eso Entonces estos Estos si para lavarse Me encontré Un vestido de manta Que este yo lo quiero Para mi Le planeo hacer Una transformación Aquí en la parte de arriba Es nada más así Largo de manta Este Le planeo hacer Aquí en la parte de arriba Les digo esto En lugar de dejarlo así Con este Este corte que tiene Lo planeo Cortar todo así derecho Básicamente va a quedar Así Y como ya tengo Máquina de coser Y coso a un minuto Por No A un millón por minuto Esto Pues se me va a hacer Como nada Y lo que voy a hacer Es que le voy a poner Elástico Yo creo que aquí Y un poquito más Hacia abajo Entonces me va a agarrar De aquí Y me va a agarrar Como de aquí Entonces creo que va a quedar Muy bien Vamos a ver que tal La marca es NYL New York Laundry Ahí está Órale Como Chinese Laundry Pero de Nueva York Bueno Fancy Ok Y es Me encantó Que es manta Ya saben Ya saben que la manta Es súper fresca Y pues yo encantada De tenerlo Me gusta mucho La ropa de manta La verdad Especialmente aquí Donde vivo el calor Déjenles enseño Primero todo lo de ropa Esta Estoy indecisa Si me la voy a quedar O si la voy a vender Esto es de la marca Jessica Simpson Y me gustó Vean Es como aterciopelado Es un vino tinto precioso Y vean Que trae como un cintito alrededor Que está como tejido O trenzado Más bien No está tejido Miren esto Está muy bonita La verdad Es como Y esto Que están viendo aquí Esta forma de B Va hacia la espalda Y esta parte Es la de enfrente Y así está Yo creo que esto Es más como un vestido No estoy muy segura Y si la podría acomodar yo Para que me quedara Como de blusa Pero no lo sé No lo sé Estoy indecisa De esta Si me la quedo O si Y la vendo